Buenas tardes amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos hoy el miércoles, miércoles ya 18 de enero 2023, cuantas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 2 y 45 a nivel del mundo, nosotros con las pilas puestas, vamos con Fitur, vamos con la variación de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez, vamos con la liberación de fondos del encaje legal para incentivar la construcción, vamos a hablar del presidente ayer que dio una rueda de prensa con parte del equipo económico y dio respuesta a muchas cosas, también con la policía nacional que hoy hubo una rueda de prensa para ver cómo va la reforma, muchos temas de interés nacional. Damos seguimiento a un caso lamentable que está sucediendo en La Vega ahora mismo, se desplomó un edificio de multimuebles allá, aparentemente hay personas aplastadas, vamos a esperar noticias de último minuto, pero la situación aparentemente es lamentable. Buenas tardes Luis Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, así, buenas tardes país. Sí, esa noticia de La Vega es una noticia que está en curso, lamentable la situación, se dice que hay personal y quizá clientes que están dentro de los escombros, no sabemos si con vida o que han perdido la vida, pero es una situación que es lamentable, porque en situaciones como esa, donde se pierden vida, es lamentable, lamentable la situación por la que están pasando esos empleados o esos clientes de esa molería de La Vega. Pero bueno, vamos a ver en el transcurso del desarrollo del programa si tenemos quizá alguna otra información que podamos transmitirle a ustedes sobre ese hecho lamentable que está ocurriendo en La Vega. Así es, bueno, vamos señores con la maratónica conocimiento de medidas de coerción ayer por el magistrado para llegar a la variación de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez. Lo primero es, y espero que el señor director nos vaya ubicando una partecita de las motivaciones que Jenny Berenice dio, que aunque no estaba de acuerdo, pero en sus declaraciones dice que no todo está perdido, que se va a lograr una sentencia condenatoria porque hay hechos más que suficientes que comprometen la responsabilidad penal de Jean Alain Rodríguez y compartes. Mire, yo no lo veo como una derrota del Ministerio Público, óigase bien, no lo veo como eso. Yo entiendo que hay diferentes medidas de coerción. La más larga es la presión por 18 meses que ya estaba cumplida, por lo tanto no se podía pedir más. Hay que ver cuáles son los argumentos por qué el Ministerio Público no ha apoderado ya al juez de los hechos que se le imputan claramente y por qué no estamos en juicio de fondo ya hoy. Entonces, pero a Jean Alain le cantaron los cuatro golpes, las cuatro causales, como dicen por ahí. Impedimento de salida, garantía económica, grillete y arresto domiciliario. Y el propio juez en la motivación que usó para poder variar la medida de coerción, dice que es una persona que todavía hay problemas con salir del país. Que presenta peligro de fuga. Que peligra. Bueno, pero él tenía que adecuarse a la normativa jurídica de que ya 18 meses ya lo había cumplido y por lo tanto había que darle la variación de la medida de coerción. No sé si tiene algo que decir o pasamos a la parte de Jenny Berenice Reynoso. Bueno, hay un tema y que hay una... diferentes opiniones en cuanto a la variación de la medida. Hay abogados que mantienen una tesis de que no necesariamente cumplidos los 18 meses, cuando se declara un caso complejo y el tiempo que la ley dice que cuando se declara un caso complejo el máximo de la medida son 18 meses. Hay otros abogados que mantienen una tesis que dicen que el tiempo de los 18 meses no es el límite para mantener la prisión preventiva. Otros dicen que sí, que es los 18 meses que indica el código. Por eso es que yo digo que el código procesal penal hay que adecuarlo a los tiempos. Hay que terminar ya de ponerse de acuerdo la fuerza viva y los partidos políticos para dotar al país de un código, primero garantista, ¿verdad? Y segundo, que te acorde con los tiempos. Porque, por ejemplo, tú ves ayer que en Asua condenaron a un delincuente que se robó un celular y 500 pesos, pero hay un agravante de que fue un robo con violencia. Sí, ahí sí. Entonces, está ese agravante y fue condenado a 20 años de cárcel. Y aquí hay gente que se ha robado el país y están en su casa. Entonces, tiene que haber la modificación de ese código para que puedan ser castigados de acuerdo a la infracción que haya cometido el ciudadano. Pero, como dice Jacín, el hecho de que le varíen la medida de coerción a Jan Alain para que la gente no crea que lo han soltado y que el juicio terminó, no es así. Simplemente el juez, acogiéndose a lo que indica el código procesal penal en esa materia, ha dispuesto la variación de la medida de coerción. Pero el proceso continúa Jan Alain de su casa, sin poder salir de su casa, con un grillete, sin poder salir del país y con una garantía económica de 50 millones de dólares, de 50 millones de pesos, en una fianza de una compañía aseguradora. Pero, eso no quiere decir que el proceso termina. Como dice Johnny Berenice Reynoso, se va a continuar aportando la prueba y para cuando vayan al juicio preliminar, él tiene que ir a presentarse ante el juez. Y cuando vaya al juicio de fondo y cuando haya una condena, entonces ahí vendrán las apelaciones, vendrán la casación, hasta ir a la Suprema y si es necesario ir al Constitucional, en caso de que él entienda que se le ha violado sus derechos constitucionales, le queda esa instancia. Pero, hasta que la cosa no adquieran, que ya es irrevocable, que ya es totalmente, que haya adquirido la cosa de... Que ya es juzgada. Que ya es juzgada, que ya es irrevocable. Es el último estamento. El último estamento que le queda, no puede apelar más, entonces ahí tiene que cumplir la condena a la que el juez diste en esa sentencia. Sea prisión, la prisión como sea, los años que sea, tiene que cumplirla. Él y todo aquel imputado de hechos que hayan cometido, de infracciones o violaciones a las leyes de la República Dominicana, tienen que cumplir esas sanciones que le imponga el juez por los hechos cometidos. Esperemos que ese caso se siga ventilando, al igual que los demás casos de corrupción y lo que faltan por llegar, para que la sociedad dominicana tenga, tenga tranquilidad y que los ciudadanos que cometen la indelicadeza, vamos a decirlo así, de hacer uso indebido de los recursos que pueden administrar el Estado Dominicano o empresa privada, dejen esa práctica dañina por demás. Dice Wilson Camacho que del caso Antipulpo se van a recuperar ya con lo que han firmado con el Ministerio Público, acuerdo, y han admitido su culpabilidad en los hechos para un juicio abreviado donde se va a recuperar ya alrededor de 200 millones de pesos de lo que esos ladrones, porque ellos son ladrones confesos, ellos han confesado que son culpables de los hechos que se le imputan. Entonces, de esos ladrones que han confesado su participación en esos hechos, han negociado con el Ministerio Público y van a devolver bienes e inmuebles por alrededor de 200 millones de pesos. Imagínense si eso, están negociando y están devolviendo una cosita porque ellos no lo van a devolver todo. Ellos no lo van a devolver todo, ¿eh? Si son 200 millones, usted puede estar seguro que ellos se han quedado con una gran parte, ¿verdad? Para que ellos puedan pagar a sus abogados y poder vivir del dinero que se robaron. Entonces, si ellos van a devolver 200 millones, imagínense cuánto fue que se llevaron entre las uñas ese grupo de gente. Acabaron con este país. Por eso es que el dinero no rendía. Porque se acabaron con este país esos delincuentes de cuello blanco. Así es. En el caso de Azoa, hay que puntualizar de que esa persona que está siendo enviada No fue condenado. de cárcel, ya condenada 20 años por un celular de 500 pesos. Lo primero es que él fue en la madrugada a matar a una persona donde cometió el hecho. Volvió al otro día a las 8 y tantos de la mañana. Con un machete. Con un machete le lleva dos dedos a un hermano. A un hermano de la víctima. Un hermano de la víctima. Y entonces, después, es que ya se le aplica robo con violencia. O sea, ese, bueno, oye, ¿cómo le dicen? Dígala, para. Ese no es fácil. Ese fue a matar. Lo que pasa es que no lo logró. Pero dejó a una persona con dos dedos de su mano. De su mano. oye, así no. Robo es robo. Robo es robo. Y además, con lo que dice Luigi, de que los 18 meses no son en su totalidad, pero cuántos presos hay, no de alculnia, que están cumpliendo coerción ahí, llevan años y nadie le hace caso. Muchísimo. Que no tienen para pagar abogados de fuste, ni uno para los medios, otro para las redes, otro para darle seguimiento a la parte jurídica, todo ese tipo de cosas. Entonces, no todo está perdido. Yo creo que al final se va a imponer la verdad. Si Jean Alain es culpable, será condenado. Si no lo es, saldrá con libertad. Por ahí simple, entonces vamos a dar paso a lo que dijo doña Jenny Berenice Reynoso en el día de ayer. El juez reconoce que persiste el peligro de fuga y aclara que esta decisión no tiene que ver ni con pruebas ni con los hechos de la imputación. El Ministerio Público ha dicho y reitera que esta es una acusación blindada con una cantidad de pruebas sin precedente en materia de persecución de la corrupción o de cualquier otra persecución de la criminalidad organizada. Es una decisión que vamos a ponderar, es una decisión que evidentemente el Ministerio Público se opuso, lo estableció, entiende que estableció mecanismos de derecho, jurisprudencia, doctrinas al efecto que apoyaban la teoría del Ministerio Público de que el cese no era automático. El tribunal decidió lo contrario y el Ministerio Público por eso no va a dejar de hacer su trabajo, no va a dejar de buscar en este caso que reiteramos que es un proceso de obligación, una condena, al contrario, como dijimos y hoy reiteramos, mientras más decisiones se den, que entendamos que sea favorable a casos como este, más horas trabajaremos, más tiempo vamos a dedicar, a la persecución de la corrupción. Ya se ha comenzado a haber sentencias condenatorias, no hay forma que en este proceso contra Yan Alán no haya una sentencia condenatoria porque así lo establece la enorme cantidad de propiedades y reiteramos que el propio juez admite cuando está exponiendo las motivaciones que en el caso de Yan Alán persiste el peligro de fuga pero que entiende que debía acoger el cese de la prisión preventiva porque lo ordenaba una disposición legal que nosotros hemos establecido con sentencia de la corte interamericana que ese plazo evidentemente no es automático pero esa ha sido la decisión del tribunal vamos a esperar que se notifique ya como el tribunal estableció hasta por la hora una decisión que fue dada con preves argumentos y que en el momento de que sea notificada el ministerio público se hará las ponderaciones de lugar con referente a que hará el ministerio público al respecto lo que si queda absolutamente claro es que el ministerio público no dejará de poner bueno ahí veíamos las motivaciones de Jenny Berenice con relación a la variación al cese de la medida de coerción de Jan Alain Rodríguez señores aquí hay casos que fueron grandes y notorios como es el caso de Van Inter y esa gente nunca estuvieron en prisión fueron condenados entonces fueron a prisión recuerdo como ahora el caso Van Inter entonces en este caso donde el ministerio público ha dicho óigase bien de que Jan Alain ha dado hasta un millón de pesos ha ofrecido tendrá que demostrarlo en el juicio de fondo de que ha dado hasta un millón de pesos para que una persona no declare en su contra o sea eso no lo va a decir Jenny Berenice una señora de Fuste como que fue Juan de los Palotes y él lo va a decir no no hay pruebas documentales y testimoniales que en el juicio de fondo va a salir a flote va a salir a esclarecer la verdad y yo creo que aunque la gente perciba de que es una derrota para el ministerio público yo no lo veo así yo lo veo como un proceso que tiene que seguir que se agotó un procedimiento de que es ya los 18 meses y entonces el magistrado tal como dice Jenny Berenice en las motivaciones que usó el propio fiscal el propio juez diciendo de que aunque aunque corre peligro de fuga yo tengo que llevarme de esta normativa pero le voy a poner las cuatro causales y que cuatro causales así es porque son 500 millones de pesos 50 50 millones de pesos perdón la garantía económica que son los 500 millones de pesos los 50 está la prisión domiciliaria están los grilletes eso no es barato eso no es barato esos grilletes mil y pico dólares para que ustedes lo sepan y eso es el imputado tiene que pagarlo y también el impedimento de salida o sea él va a estar más cómodo esa es la realidad él puede llevar el proceso desde su casa va a poder dormir con su mujer exacto y recibir me imagino familiares cercanos dentro de la normativa que dice para la prisión domiciliaria o sea yo creo que no hay que alarmarse por eso yo creo que el proceso debe seguir Jan Alay dijo yo quiero demostrar mi libertad desde mi casa mi inocencia perdón desde mi casa y vamos a a darle eso que ya por demás estaba ya fue el 29 del 2021 que de julio junio fue septiembre por ahí tengo el dato por ahí entonces no es fácil yo sé que hay muchos casos de que mucha gente percibe de que fue un nocavo al ministerio público no señores un proceso que la medida se cumplió y entonces tiene que dar parte a otro procedimiento es eso así es bueno de en cuanto a la la acusación del ministerio público que dice Jenny que lo presentó ante el juez de que él trataba de sobornar a uno testigo y esos testigos tienen y son testigos que el ministerio público tiene ahí para presentarlo pero en el programa de protección de testigo en el programa de protección de testigo están acogidos a ese a ese programa donde el ministerio público tiene eso eso testigo para presentarlo en el juicio pero están bajo protección precisamente por la acusación que hace el ministerio público de que ya ganan lo amenazó y quiso sobornarlo pero también lo amenazó a esos testigos para que no declararan en su contra todo eso lo vamos a ver en el juicio de fondo cuando se lleve una noticia también del ministerio público que hay que resaltar en Asim y es que la procuradora ha dicho que solamente estará en ese cargo hasta el 2024 donde presentará dimisión del cargo renuncia al cargo él no continuará se va a retirar yo creo que ella ha jugado su papel y yo creo que tiene ya 70 y pico de años 74 años 74, 76 tendrá o 76 tiene ahora o tendrá 76 en ese entonces y yo creo que ya es hora de que doña Miriam esté en su casa tranquila descansando pero no sin antes ser referente de consulta porque una enciclopedia como ella en esa materia tiene que ser materia de consulta mientras esté viva de los actores que siguen en el proceso que siguen actuando en la justicia deben tenerse referente de consulta porque es una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría la que posee doña Miriam en su cabeza es decir que el país también debe sentirse agradecido con tantos años de servicio que le ha dado doña Miriam al país y de la forma en que lo has hecho con entrega con dedicación con honestidad con seriedad eso es lo que se busca en un servidor público que represente a la sociedad con dignidad y con transparencia como ella lo ha hecho hasta ahora queremos felicitar a doña Miriam y decirle que cuando se retire pues le permita a los abogados poder y al ministerio público y a todo el departamento judicial del país y poder ser referente de consulta para muchos temas así es señores vamos a una pausa cuando retornemos vamos a hablar de Fitur vamos a hablar de la decisión del Banco Central del Liberal muchos fondos del encaje legal para motivar la construcción y más de vivienda de clase económica media baja así que es una decisión importante la vamos a analizar después de la pausa no sin antes decirle que agua vive la que consumimos aquí en soberanía popular también en Teleradio América agua vive está en Santiago como epicentro 809241177 agua diva también es y el o diva para todos los eventos sociales nos vemos en breve aquí en soberanía popular murder me la